Bienvenidos. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Hola, Deva. Gracias por la invitación y gracias a cada uno de los hermanos por estar aquí esta tarde. Sí. Bueno, quisiera tantas cosas. Es exactamente la razón por qué nos está dado este tema cerca del curso de milagros y tal como queremos o queremos aprender a vivir este curso. Y vamos a mirar hoy cómo usamos el curso para experimentarnos en paz y dicha. Y tal como es tratado en la descripción, las preguntas son acerca de cómo quisieras o podrías vivir la enseñanza de Jesús en la vida cotidiana. Cuáles son los puntos importantes para que el curso no se utilice para justificar ilusiones como valiosas. Y compartimos nuestras propias experiencias en respecto de este medio divino y ofrecimiento de afuera del tiempo. Y cómo funciona este regalo sagrado santa. Como ya podemos ver en esta descripción. Vamos a mirar también que se puede usar este curso para justificar el ego y justificar de tener la razón acerca de las razones. Es un tema que nadie quiere tocar en verdad. Y quisiera comenzar en la introducción a leer algo del Master Teacher, que es una traducción de su charla La sanación de tu mente dividida. Y aquí comienza a mostrar para qué hay esta necesidad del curso. La idea de la desesperación total por no había amor eterno y felicidad eterna allá afuera ha provocado que el que regreses momentáneamente a lo que te resulta familiar en la idea de espacio y tiempo y que utilices lo que te resulta familiar para tener evidencia de. Sí, lo sé, pero la verdad del caso es que aquí hay sufrimiento, hay soledad y hay muerte. Y ahora él dice al enseñar sobre Jesús, enseñas acerca de la crucifixión, la idea de los clavos te penetraron sus manos y la idea de él está clavado en la cruz. Pregunta, ¿me estás escuchando? ¿Dónde queda entonces la resurrección? ¿Dónde está entonces esta nueva historia que vamos a presentarte en nuestro curso de milagros? Sobre la simple demostración de que viniera a ti de fuera de este marco de referencia temporal, una voz que te instruyó por medio de la voz de Jesús, acerca de la certeza de tener muy cerca un mejor reflejo de luz que podría ser tuyo si decidieras utilizarlo. Y todo esto lo dijo una voz que obviamente no estaba aquí. Sin embargo, no te gusta aceptar la idea fundamental de que esa voz que te habla se encuentre, de hecho, dentro de tu mente. Y escuchando estas palabras, claro, siento motivación para entrenar mi mente, para llegar a una visión del Cristo y llegar a una experiencia de unicidad, de la paz de Dios. ¿Cómo te parece, Marta? La verdad es que esta mañana cuando pensaba que íbamos a estar esta tarde compartiendo, me venía la idea que estamos envueltos en un sistema de pensamiento que nos rodea pero que no vemos. Es como el aire, ¿no? Respiramos el aire pero no lo vemos. Sin embargo, cuando somos conscientes de hacer una respiración profunda y sentimos que como que algo se se suelta, ¿ya? Como que sentimos hay un descanso. Así también ocurre con nuestra manera de pensar. Estamos rodeados por una manera de pensar y como lo que estaba leyendo del máster, ¿no? ¿A dónde nos lleva este sistema de pensamiento? A soledad, a tristeza y no podemos negar que es así porque eso lo estamos viendo. Yo estoy viendo la tristeza, estoy viendo la carencia, estoy viendo el dolor, estoy viendo la muerte, estoy viendo la enfermedad pero nunca me pregunto ¿por qué yo veo eso? Es como me rodea este sistema de pensamiento y cuando digo me rodea es en mi propia mente es como estoy inmersa en un sistema de pensamiento el cual me hace ver todas esas cosas pero yo no lo sé. no soy consciente de que estoy en ese sistema de pensamiento. Por eso cuando el curso de milagro llegó a mi vida al principio lo tomé como bueno, un estudio, ¿no? Vamos a estudiar como estudié la Biblia como estudié algunos libros para tratar de mantenerme aquí en paz y feliz pero era un momento y otra vez descendía era un momento y otra vez descendía y hubo un momento en que tomé una decisión y es este curso es para aplicar yo tengo que entrenar mi mente con estas ideas porque ya fui a la iglesia ya he leído y todo me lleva a lo mismo con el curso de milagros ocurrió algo diferente y es que me ha enseñado a mantener una disciplina en mi manera de pensar y esa manera de pensar que me ha ofrecido el curso sí me da paz sí me hace feliz pero eso no significa que quiera quedarme aquí en tiempo y espacio es simplemente reconocer estoy aquí por un momento la pregunta es cómo quiero vivir este momento aquí y va a depender de lo que cada uno esté pensando porque al final empezamos con una idea y luego la mente toma esa idea y la repite una y otra vez y la repetimos hasta que hacemos un entrenamiento en esa idea sin decir que estoy haciendo un entrenamiento pero cuando me repito soy tal como Dios me creó es una idea pero me la repito una vez y me la repito otra vez y me la repito otra vez y ya se vuelve un entrenamiento y de entrenamiento pasa a ser una experiencia y esa experiencia es la que me convence de que realmente hay otra manera de pensar pero depende de cada uno de nosotros si quiere elegir porque al final siempre va a ser una elección pensar como fui realmente creada o pensar desde lo que yo fabriqué desde este personaje de Marta es una elección constante pero la elección de pensar con la idea soy tal como Dios me creó o cualquier otra idea del curso necesita repetirse una y otra vez una y otra vez hasta que me acostumbre hasta que te acostumbres a pensar y a aceptar que esa es la verdad y por eso es tan importante darnos cuenta es una elección mi micrófono tengo que iniciar gracias gracias creo estoy lo que mencionaste también para qué o qué es la razón que todavía elijo veo experimento parte de lo que es transitorio que es parte de la ilusión que es la razón porque obviamente es revivir algo que ya pasó desde hace mucho tiempo tal como lo experimentamos y reconocemos y Jesús lo enseña en su curso y si miro de la perspectiva de la mente íntegra es muy obvio para mí que esta parte que reconoce a sí mismo y vive en este reconocimiento soy tal como Dios me creó en verdad no elige experimentar algo transitorio algo temporal algo que solo representa una imagen en en una película en vez que todo el contenido de una imagen íntegra traduciendo eso me muestra que necesito un medio que identifico este curso como un mensaje de afuera del tiempo o espacio tengo una necesidad de utilizar un medio que me permite recordar quién soy y eso se puede llamar con la enseñanza del curso es la aceptación de la expiación por sí mismo y así este curso no enseña directamente la experiencia del despertar o de la iluminación como dice sino se trata acerca de un reconocimiento y es un reconocimiento acerca de la integridad reconocer recordarme recordarnos quiénes somos y si veo que tal como la descripción de la segunda parte del entrenamiento mental de las lecciones pero claro que es cada parte del curso que dirige la mente hacia este reconocimiento pero que estas lecciones vamos a decir una lección diaria facilita este recordatorio quién soy entonces puedo enseguida reconocer que estoy ahorrando tiempo inmensurablemente que estoy ahorrando tiempo de mis propias ideas pasadas cómo podría llegar de una imaginación o que aquí hay una imagen hay mi sueño hay mis ilusiones y cómo puedo llegar a una experiencia resurrecta a una experiencia que estar conocido representa conocimiento y no solamente es una experiencia temporal y si estoy mirando a un ofrecimiento del curso como en las lecciones que eso es exactamente facilitado y ofrecido así puedo también reconocer wow es que agradecido y bendecido puedo sentirme que este regalo ha entrado en mi mente porque no trataría darle por lo menos una chance de hacerlo por un año en una secuencia tal como está descrito en la introducción y vea cuál experiencia me ofrece se abre en mi mente se revela y hay un pasaje también al comienzo muy al comienzo del capítulo nueve donde hace esta indicación y dice que este curso si el propósito de este curso es ayudarme si lo leo por mí mismo es ayudarme a recordar lo que soy y yo creo que lo que soy es algo temible y ello se deduce forzamente que no aprenderé este curso sin embargo la razón de que el curso exista es precisamente porque no reconozco lo que soy él lo escribe en la segunda persona tú pero está bien leerlo por sí mismo en la primera persona para sentirlo lo que en verdad está ofrecido en esta enseñanza maravillosa y unas frases más si no sabes lo que es tu realidad cómo podrías saber eso fue traducido por qué estás tan seguro de cómo podrías saber qué es temible la asociación que se hace entre la verdad y el miedo que a lo sumo sería altamente artificial es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad son muy claras palabras a indicar para que este curso está dado a la conciencia humana que es el propósito el objetivo de este curso si aquí cuando tú haces la pregunta cómo quisieras o podrías vivir la enseñanza de Jesús en la vida cotidiana cómo podrías o cómo quisieras vivir la enseñanza una vez estaba hablando con mi hermana y creo que le estaba tratando de enseñar algo pero cuando lo escuché sabía que era para mí yo le decía siempre aquí en tiempo y espacio vamos a pensar porque Jesús dice la vida es pensamiento y no se trata de acallar a la mente porque no sé yo algún tiempo quise hacer como meditación y era como no quiero pensar no quiero tener pensamiento y no lo lograba ahora reconozco además que esos pensamientos que trataba de acallar eran del pasado entonces lo que yo le quise decir a ella es bueno pero si aquí todo el tiempo estamos pensando ¿por qué no hacerlo de otra manera? porque estábamos hablando de cómo pensamos aquí en tiempo y espacio y cómo aprendemos a pensar desde el curso y cuando yo le dije es que aquí siempre vamos a pensar entonces tengo dos opciones o pienso de esta manera o pienso de esta manera ya sé a dónde me ha llevado esta ahora quiero aprender a dónde me lleva esta y ya tengo la experiencia que esta manera de pensar del curso hace que todo lo que yo estaba viendo aquí desaparezca y no porque yo tenga que mover las figuras o cambiar las situaciones sino que si yo cambio de mentalidad eso que estoy viendo va a cambiar es decir cuando cambiamos el pensamiento la percepción cambia cuando cambiamos el pensamiento los sentimientos cambian cuando cambiamos el pensamiento nuestras decisiones cambian cuando cambiamos el pensamiento todo lo que se refleja cambia y cuando yo le dije esto es como wow entonces yo quiero entrenar mi mente realmente con estas ideas de hecho Jesús creo que a veces dice en alguna parte dice que con una sola idea bastaría y cuando realmente practicamos aunque sea una idea a todo porque las ideas del curso son universales lo podemos aplicar a cualquier situación a cualquier persona a cualquier cosa una sola idea aplicada a todo nos salva es decir nos hace salir de eso que estamos viendo que estamos sintiendo que estamos decidiendo que estamos creyendo una de las cosas que me ayudó mucho a a seguir este entrenamiento a querer pensar de esta manera era mirar el efecto de lo que yo pensaba tanto en un sistema de pensamiento como en el otro como en el otro sistema de pensamiento entonces me di cuenta que si yo pienso de mí misma y de mi hermano que es tal como Dios lo creó ¿cuál era el efecto? o si queremos mirarlo de otra manera ¿cuál es la ventaja o cuál es la ganancia que yo tengo cuando me digo a mí misma soy tal como Dios me creo? la primera es que me hace ver ni de otra manera y de una manera que me hace feliz porque me quita toda la idea de pecado me quita toda la idea de maldad te puede quitar toda la idea de culpa porque si eres tal como Dios te creó cuando él dice Dios es el amor en el que perdona él dice Dios no te perdona porque no te ha condenado nunca es decir que si yo soy tal como Dios me creó entonces no puedo ser pecador y si no soy pecador pues no tengo culpa y es solamente con el pensamiento soy tal como Dios me creó entonces yo me tomé el atrevimiento de comenzar a mirar en cada lesión de yo soy tal como Dios me creó ¿cuál era el efecto de la idea? me ayuda a escaparme del miedo te ayuda a escaparte del miedo literalmente porque si tú dices yo soy tal como Dios me creó es como que te tendrías que hacer la pregunta y entonces si yo soy tal como Dios me creó ¿por qué tengo miedo? ¿por qué me voy a sentir triste? ¿por qué voy a creer que puedo estar en peligro? ¿por qué voy a creer que tengo carencia? y eso enseguida era la motivación para querer utilizar diariamente la verdad en lugar de la idea de Marta es ta 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 en tiempo y espacio entonces una invitación es a que mire que mires cualquier lesión y te preguntes ¿cuál es el efecto cuando yo pienso de esta manera? ¿qué es lo que me da? ¿qué es lo que yo recibo cuando practico la verdad? porque al final cuando estamos pensando es lo que damos pero cuando estamos pensando ya estamos vaticinando o ya estamos atrayendo si quieres decirlo de esa manera lo que tú quieres o lo que tú no quieres entonces cuando yo digo yo soy tal como Dios me creó o cuando yo digo pongo mi futuro en las manos de Dios o cuando yo digo descanso en Dios o cuando yo digo soy espíritu o no soy un cuerpo inmediatamente esas ideas van a generar efectos es decir construye tu futuro en el presente y que mejor hacerlo con la verdad porque tenemos asegurada con la verdad tenemos asegurada la paz con la verdad tenemos asegurada la felicidad solo con la verdad y a veces claro se nos van a presentar y de pronto nos vamos a a ir por esos caminos que antes recorríamos pero no importa porque cada vez nos alineamos más rápido yo siempre digo que cuando nos levantamos por lo menos yo tengo la costumbre siempre de invocar todas las ideas y de decirme todas las ideas que de mí misma o de Dios o de mi hermano y siento que estoy así como que me uno a mi fuente pero a medida que va pasando el día y las cosas que pasan en el día como que me voy abriendo como que me voy separando de esa unión pero ya no es como antes que esto era se abría demasiada la brecha entre Dios y yo entre mi creador y yo ahora cada vez se cierra más rápido ¿por qué? porque ya la mente viene a recordarte ya no es como que tienes que hacer un esfuerzo para ¿cómo es que dice la lesión? ya está instalada en tu mente y ya viene y te ayuda enseguida a volver otra vez a esa unicidad por eso es tan importante reunirnos con los hermanos es tan importante llamar a un hermano yo por lo menos con Deva siempre tengo la confianza a veces no sé cómo mirar una situación y digo voy a llamar a Deva y me encanta porque me dice una frase y yo gracias increíble pero es así es como un gracias porque tú lo puedes ver por mí y sé que su entrenamiento es mi entrenamiento y así también cuando un hermano me utiliza es como gracias porque a veces la idea está en mi mente pero cuando tú tú me pides ayuda soy yo la que la necesito y puedo ver la idea y entonces ese entrenamiento no solamente es para el que pide la ayuda sino para el que la da gracias y bueno nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos acompañamos durante diferentes secuencias de la película ¿no? y una cosa es cierto que no hay accidentes ¿no? en estas elecciones y tal como se presenta en este cambio mental y este valor de lo que hablas de usar el hermano es en verdad un total regalo del cielo ¿no? y así también en la mente el camino tiene que mostrarse aprender eso ¿no? aprender que en vez de ver el ego en mi hermano vea esta representación del Espíritu Santo ¿no? vea este regalo que puede reflejar perfectamente bien mi mismo y lo que necesito en cualquier situación y muchas veces como mirando de lo que hablaste de este prescrito entrenamiento mental del curso ¿qué significa en verdad vivirlo tal como está prescrito ¿no? claro que puedo estudiar los títulos de las lecciones y puedo caminar a la línea temporal y decir ok no veo pensamientos neutros o cualquier idea tal como se presenta pero vivir el curso es al punto que tú tocaste hablaste también en cual elijo en mi mente con cualquier sistema de pensar quiero ver el otro o la situación ¿no? elijo verlo todavía en categorías de bueno y malo de correcto de amoroso y pecador en estas categorías o estoy listo para alinear mi mente con una facultad una fuente que me dirige y me permite experimentarme en tal cual situación más allá de estos juicios y categorizaciones ¿no? y yo quiero comentar yo quiero antes de que sigas yo quiero comentar una experiencia que tuve precisamente una vez que te utilicé yo iba para Venezuela y en ese momento estaba cortando mucho las calles allá había mucho movimiento y digamos que se veía muy peligroso ir y pues yo vivo con mi madre y ella pues estaba muy temerosa de que yo viajara entonces yo dije bueno voy a llamar a Deva y le voy a preguntar qué hago en esta situación porque ya yo quiero ir pero tengo esta situación aquí y entonces la frase que tú me dijiste y eso me encantó mucho fue yo te pregunté Deva tú has escuchado las noticias de Venezuela y tu respuesta fue nosotros no lidiamos con ilusiones es como enseguida como que dije yo que estoy pensando que Venezuela y que el peligro y que me va a pasar y que mi mamá y eso me sacó enseguida porque esa contestación fue tan simple ¿ya? fue tan simple y tú me dijiste Marta nosotros no lidiamos con ilusiones y esa frase yo nunca la olvido porque me pareció tan genial y eso viene de una mente realmente que está entrenada para no ver lo que tu hermano ve y decirle mira levanta la vista porque hay algo más para mirar y eso me encantó y no lo quería dejar pasar hasta me hace llorar y ahí son exactamente estos recordatorios que podemos aplicar es más práctico y podemos aplicar en los momentos en los que es necesario recordarnos que hemos elegido que es nuestro guía que es este sistema de pensar que nos presenta una paz que es una paz total ¿no? que es la paz de Dios ¿no? en cual la mente se encuentra perfectamente cierta que nada puede afectarme si no elijo y le doy este potera ¿no? es todo acerca de eso aclamar nuestro potera renovar restaurar este potera a través de este entrenamiento mental que puedo entonces aplicarlo y recordarme en el momento necesario ¿no? también Jesús habla directamente al comienzo en el capítulo 1 explica que este curso está en la última sección 7 y dice que este es un curso de entrenamiento mental y todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel ¿no? eso necesita mi determinación necesita una dedicación necesita una perseverancia o que permito que se abre en mí este potera que es en verdad el potera del Espíritu Santo que va a guiarme perfectamente bien en cualquier situación y algunas de las secciones posteriores de este curso se pasan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas también también las vas a necesitar a modo de preparación sin esta preparación lo que sigue podría infundirte demasiado temor imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva a medida que estudies estas primeras secciones no obstante comenzarás a percatarte de algunas de las conexiones que más adelante se ampliaran y esta preparación es una en una parte en mi experiencia que reconozco que tengo suficiente dolor no quiero repetirme en esta experiencia de separación del dolor del miedo más es una preparación también para abrir la mente y decir sí ahora estoy listo a tomar ciertos pasos y la otra preparación claro que es una preparación de confianza a esta voz que que entra y ofrece el camino es una preparación de bueno a un punto tengo que admitir que no puedo manejar mi vida o mis situaciones o mis fabricaciones de separación a un punto cada uno de nosotros tenía que admitir que esta película de separación está afuera del control y necesita una intervención de afuera del tiempo necesita una verdadera ayuda de más allá de este marco de percepción y es una preparación también acerca de ser honesto conmigo mismo es una honestidad rigorosa acerca de lo que he fabricado como este mundo como un aspecto de este mundo en apresión corporales en apresiones temporales yo creo que a veces la renuencia a hacer el entrenamiento mental es porque nos da toda la responsabilidad a cada uno de nosotros para que funcione antes creo que hemos colocado la esperanza en que es el maestro el que me salva es este libro el que me salva es este lugar el que me salva es esto y siempre la ayuda siempre estaba externamente cuando el curso nos lleva a un entrenamiento nos da toda la responsabilidad de si tú quieres que esto funcione va a depender de ti si tú quieres que esto funcione necesitas seguir instrucciones porque como tú lo dices realmente es una ayuda que viene afuera del espacio y del tiempo y claro las ideas a veces parecen extrañas queremos tratar de entender las queremos justificar más lo que creemos que esa idea nueva que estamos aprendiendo es como cuando compartimos la primera idea del entrenamiento nada lo que veo significa nada cuando se la compartimos a alguien que no conoce el curso esa idea le parece súper extraña como así que nada lo que veo significa nada y en la medida en que entrenamos la mente a esta idea nada lo que yo veo significa nada y ya vamos encontrando cuál es la justificación de por qué no significa nada es porque le he dado el significado que yo tengo separado de todo es porque proviene del pasado entonces hay un una responsabilidad en querer usar esta idea a todas esas situaciones en las que el mismo sueño que hemos fabricado nos produce sentimientos de miedo de angustia de dolor y es la práctica realmente lo que lo que nos convence que el curso funciona porque también podemos volvernos adictos a a ir a cursos y cursos y encuentros y encuentros recuerdo una vez que la capitán Claire en una de las frases que hizo por la tarde ella nos hizo esa pregunta a los que estábamos allí con ella tú puedes tener los mejores maestros del curso pero ¿qué hay de ti en tu propia mente? ¿qué hay de ti te quedas con las ideas o las practicas? ¿o simplemente eres solamente un estudiante todo el tiempo y estudia pero no practica? y eso me quedó en mi mente y yo entonces cuando estaba en una sesión en la academia trataba de quedarme como con una idea de todo lo que escuchaba y llevarla a mi mente y a mis situaciones prácticas y de hecho cuando yo estoy leyendo el curso yo voy practicando lo que el curso me dice si me dice perdona yo digo ok cierro los ojos ¿a quién tengo que perdonar? ¿cómo voy a perdonar? es como que voy leyendo el curso pero aplicándolo a mi mente para lo que fue dado que es a mi mente que piensa una cosa tiene un significado y piensa de una manera que es digamos caótica entonces el curso se vuelve eso como una enseñanza a estas situaciones cotidianas yo por lo menos trabajo en una inmobiliaria propia y yo con mi cliente lo aplico a veces cuando un cliente no quiere pagar no es que no quiera pagar entonces trato de verlo como de otra manera como inocente de hecho cuando a veces alguien viene a arrendar un inmueble una casa un apartamento un local y ay pero es que ustedes colocan muchos requisitos son muy difíciles y yo siempre le digo mire yo lo único que yo quiero es confiar que usted es la mejor persona y que usted quiere hacerlo mejor y quiero ver a los clientes de otra manera no como mis enemigos no como el que me roba la paz y eso inclusive cuando les voy a hacer una carta para cobrar es como que siempre quiero ver a mi hermano desde la idea de la inocencia y no de del castigo y de la culpa recuerdo un cliente que un día vino y me dijo esta es la carta de cobranza más bonita que me han hecho porque era yo quiero ver a mi hermano inocente y es tan bonito cuando hacemos ese cambio de mentalidad que la lesión no tengo pensamientos neutros no veo cosas neutras y si yo tengo un pensamiento de inocencia voy a ver la inocencia pero si tengo un pensamiento de este hermano es mala persona no me quiere pagar eso también es lo que voy a ver entonces aplicarlo a todo por lo menos con Gustavo mi pareja a veces estamos hablando de algún cliente y él me dice tal cosa y yo vamos a verlo de otra manera salimos a la calle aquí en Río Hacha donde yo vivo las motos están por todas las partes y es un caos y entonces mira que este hizo esto mira que vamos a perdonar y entonces con mi madre salimos y mi mamá yo voy conduciendo y mi mamá va peleando ella es la que va peleando con todos los que van pasando y entonces ahora yo le digo mami vamos a perdonar vamos a perdonar a ese chico que hizo esto que hizo aquello y entonces ella comienza a decirme vamos a perdonar a este y cuando a mí se me olvida ella me dice Marta comienza a perdonar tú también entonces es tomar esto como realmente si se puede realmente vale la pena porque tu paz y tu felicidad vale la pena el esfuerzo que hacemos de pensar a través de esta línea vale la pena porque somos valiosos y realmente la única manera como nos sentimos que somos valiosos es cuando estamos felices es cuando estamos en paz es cuando sentimos agradecimiento cuando sucedió sucedió lo del COVID claro tener una inmobiliaria administrar inmuebles de otras personas es una gran responsabilidad y yo decía Dios mío ¿qué va a pasar ahora con esto? los clientes se quedan sin trabajo no van a poder pagar el arriendo y yo tuve que parar y decir ok ¿quién está hablando en mi mente? o yo creo esto que me estoy diciendo o decido crear lo que el curso me dice y el curso me dice que no hay nada que temer no importa cuál sea la circunstancia no hay nada que temer y yo decidí yo le voy a creer a Dios en vez de lo que yo me estoy diciendo y entonces en ese momento tenía un grupo de Skype con hermanos de España y le dije ustedes están encerrados allá y yo también estoy encerrada aquí hagamos 40 días de yo soy tal como Dios me creó y eso hicimos 40 días solamente con la lesión de yo soy tal como Dios me creó y eso me sirvió tanto y me sirve mucho cuando por lo menos a veces digo ¿yo qué estoy haciendo en este trabajo? estoy aburrida es como ay este cliente no paga y el propietario me llama y no sé qué y yo me digo ¿es el trabajo o soy yo? no son mi significado y cuando cambio mi significado es como vuelvo otra vez a darme cuenta que no es el trabajo es como yo estoy viendo el trabajo entonces me recuerdo estoy aquí únicamente para ser útil sigo haciendo las cosas del mundo estoy en el mundo pero las hago de otra manera yo tengo que entrar a la oficina diciéndome estoy aquí únicamente para ser útil y cuando entro con ese pensamiento tengo ganas tengo ganas de llamar tengo ganas de atender tengo ganas de decirle a todo el que entra bienvenido como te puedo ayudar y es puro reconocimiento de unas lesiones que me enseñan que puedo ver de otra manera que puedo ver paz en lugar de conflicto que por encima de todo lo que yo creo puedo ver paz es una decisión me encanta tu ejemplo también porque me muestra que es tan fácil para el ego para el sistema egoico fabricar enemigos y todo cada uno todos pueden convertirse en enemigos y en ninguna parte del curso está enseñado que debería hacer enemigos o justificar mis sentimientos de amistad y lo que entra en mi mente es también recordarme que es no importa cómo la situación es si es mi relación con este libro que llamo un curso de milagros o con lo que llamo un entrenamiento mental porque puedo hacerlo un enemigo también en cualquier forma de resistencia está en este momento absolutamente el enemigo o si se presenta tal como con tu ejemplo en personas que no quisieran pagar su arrienda y lo que me encanta es entonces pensando con el Espíritu Santo para recordarme que yo sé que es el propósito de esta persona y aparentemente juega un rol para mí para aprender algo tal como has descrito la situación pero en verdad en la mente conceptual observando o percibiendo la situación yo no sé nada necesito el Espíritu Santo a mirar más allá para ver lo que temo en verdad porque lo que hace el enemigo son estos miedos como dijiste carencia bueno si él no paga entonces no tengo suficiente a sobrevivir en mi existencia corporal con mi familia bla 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 y son todos temores y en verdad el temor y eso es la razón porque este curso está dado y habla acerca de esto que tienes miedo de este curso y es muy evidente y la razón es que porque este curso es acerca del amor y entonces explica que este curso es acerca del amor porque es acerca de ti es acerca de mí y eso es wow ¿no? si traduzco eso en la situación entonces podría podría reconocer si tengo una reacción de cualquier manera que deja este pensamiento no perdonado intacto ¿no? entonces ok estoy en un temor hay un miedo para liberar a mí mi mente liberarme de un cierto miedo ¿no? y no tengo que tener este miedo porque es un curso del amor traduciendo diciendo este chico que juega este papel en verdad me ofrece amor y yo respondo con temor al amor ¿no? en vez que ok vete a mis brazos veo es tu expresión del amor ¿no? bienvenidos con tu amor es acerca de nosotros a reconocernos que compartimos en verdad y que quienes somos en verdad ¿no? se cambia completamente si me alineo con la verdad lo que el curso ofrece fíjate una de las cosas que pude descubrir a través del curso es como la idea de la responsabilidad ¿no? y es una idea de tiempo y espacio ¿no? yo soy responsable tengo que ser responsable y un día me di cuenta que lo que había detrás de esa idea de responsabilidad que se ve muy bien era puro miedo miedo total igual que también a veces cuando las madres ofrecen amor ¿no? es mucho miedo tras ese amor es como mi madre me dice no vayas a tal lugar porque tal cosa ¿no? y y es como si ella me ama y me quiere proteger y un día yo dije wow ¿cómo detrás de lo que aparentemente es amor lo que se esconde es temor y no es que esté diciendo ella lo está haciendo mal es que para mí era la enseñanza de que tras el amor que experimentamos aquí en tiempo y espacio hay mucho miedo miedo a perder miedo a perder claro con mi madre y mi padre éramos nosotras éramos dos hermanas ¿no? falleció mi hermana y entonces ahora ella es el miedo a perderme ¿no? entonces es como no hagas eso porque te puede pasar tal cosa y para mí fue como wow detrás del amor hay miedo como Jesús también dice la idea del sacrificio ¿no? que la idea del sacrificio aquí el ego pues la la tiene como una idea que es también amor y lo que hay en la idea de sacrificio también es miedo es la idea de la pérdida porque cuando nosotros expresamos por lo menos también en la relación de padre y madre de padre a hijos ¿no? es como yo hago esto para que tú puedas estudiar yo hago esto para que tú puedas y eso lo expresamos como una idea de amor cuando realmente es sacrificio y ya sabemos a dónde termina eso en un resentimiento entonces es como a través del curso esas palabras que hemos venerado aquí en tiempo y espacio de un amor pero con a minúscula realmente es miedo y el amor verdadero es con h porque en el amor verdadero realmente no hay miedo y que otra vez tenemos que aplicar la verdad no no hay nada que tener ella me dice no vayas a tal lugar yo mami yo la única manera en que puedo ir a ese lugar es pensando que Dios va conmigo donde quiera que yo voy y no hay nada que temer son dos ideas que utilizo continuamente con las cuales ando aquí en tiempo y espacio con seguridad y con tranquilidad de otra manera no lo podría hacer entonces entonces dejaría de ir a ese lugar pero pensando que ese lugar echándole la culpa al lugar y no dándome cuenta que son mis pensamientos los que me hacen proyectar sobre ese lugar mis temores igual que tu trabajo igual que tus relaciones el problema no son las relaciones el problema no es el lugar el problema no es el trabajo el problema no es que somos que creemos ser un cuerpo el problema es lo que nosotros estamos proyectando sobre todo el mundo que vemos sobre cada situación que estamos viendo y eso a veces causa mucho miedo tener esa responsabilidad pero también nos da mucho poder porque dice ok si yo estoy viendo esto y yo tengo el poder de cambiarlo y está en mis manos ¿por qué no hacerlo? a veces somos perezosos para los cambios y queremos quedarnos en una zona de confort ¿ya? pero realmente es que no requiere esfuerzo porque otra vez vuelvo a la idea si solamente es un pensamiento no tengo que hacer tengo que pensar entonces eso yo no puedo ver de otra manera sin necesidad de cambiarlo yo puedo ver mi trabajo de otra manera sin necesidad de irme a otro trabajo para hacer comparaciones yo puedo tener una pareja y verla de otra manera en lugar de estar aquí allá allá pensando que está allá afuera ¿cómo yo quiero ver esta pareja? ¿cómo yo quiero ver este trabajo? ¿cómo yo quiero ver este lugar? aquí donde yo vivo pues la gente hay gente que le parece bonito hay gente que no le gusta y yo digo pues voy a estar aquí feliz porque es mi decisión de estar feliz voy a estar aquí en paz porque es mi decisión estar en paz y si estoy en paz aquí lo puedo estar en otro lugar y si estoy en paz en mi trabajo aquí puedo estarlo en otro trabajo y así con todo porque al final es una decisión y recuerda que tenemos el poder y el poder más grande que tenemos es que podemos decidir pensar de otra manera pero necesitamos una ayuda necesitamos otro libreto porque la cuestión es que queríamos cambiar pero no teníamos un libreto algo que tú dijiste acerca de que todo aquí lo catalogamos entre bueno y malo lo que el curso introduce como una novedad como algo completamente nuevo y diferente es la palabra nada es la idea no significa nada entonces como él dice si nada es bueno si nada es malo ¿por qué habría de estar disgustado? y cuando tú practicas esto con todas las cosas si ves un accidente dice no significa nada no es bueno no es malo enseguida es como wow puedo verlo de otra manera no hay nadie que sufra porque no significa nada ni es bueno ni es malo entonces para mí el gran descubrimiento o por lo menos yo lo veo de esta manera es como esto yo no lo sabía yo siempre catalogaba entre bueno y malo y ahora hay algo que es nuevo para aprender y que no significa nada y esto nos da una paz que es duradera porque lo bueno al final siempre termina significándose algo malo y lo malo termina significándose algo bueno yo lo pongo muy fácilmente en un ejemplo por lo menos cuando las mujeres quedan embarazadas todo es felicidad cuando van a tener el bebé es dolor entonces algo que les producía tanta felicidad al principio luego por un instante se convierte en otra cosa igual que las relaciones igual que el trabajo igual que un lugar nos enamoramos de una casa y al poco tiempo ya queremos otra cosa pero no es que la cosa no es que la casa haya cambiado no es que la pareja haya cambiado no es que el trabajo haya cambiado no es que eso haya cambiado fuiste tú que cambiaste igual cuando nos vemos nos vemos felices nos vemos en paz no es que hayamos cambiado es que pensamos diferente cuando comenzamos a decirnos es que me falta es que no tengo es que soy una persona así es que soy una persona de otra manera ya eso es lo que nos hace infelices pero no es que nuestra esencia cambie nuestra esencia y lo más importante y lo más lindo que el curso nos enseña es que la verdad es eterna y no puede cambiar y eso que somos nunca por más que tú hagas la locura que hagas aquí el tiempo y el espacio no cambia tu esencia no te puedes convertir de eterno a algo perecedero no te puedes convertir de algo que es amor a algo que es miedo y eso me encanta saber mi verdad es eterna puedo hacer lo que quiera aquí pero mi esencia no cambia entonces siempre podemos regresar a la verdad de lo que somos siempre es una conclusión maravillosa gracias vamos a abrirla también a los participantes gracias a cada uno por su presencia para comentarios y quisiera leer un párrafo del capítulo 18 porque de lo que tú también hablaste Marta es la única solución y usar este curso en la manera tal como está dado de la mente de Jesús mismo es tener la base de conocer a mí mismo conocer que soy el hijo de Dios creado en su perfección y todo lo demás por fin no va a funcionar no va a presentar la solución la única solución y salir a estas categorías de bueno o mal o cualquier tipo es regresar a esta memoria verdadera quién soy y qué soy y en este capítulo 18 está en la sección 9 los dos mundos lo habla en este respecto del curso que este curso te conducirá al conocimiento es un medio una guiada literalmente pero el conocimiento en sí está más allá del alcance de nuestro programa de estudios y no es necesario que tratemos de hablar de lo que por siempre ha de estar más allá de las palabras lo único que tenemos que recordar es que todo aquel que alcance el mundo real más allá del cual el aprendizaje no puede ir irá más allá de él pero de una manera diferente ahí donde acaba el aprendizaje ahí comienza Dios pues el aprendizaje termina ante aquel que es completo donde el mismo comienza y donde no hay final no debemos ocuparnos de lo que es inalcanzable aún es mucho lo que nos queda por aprender pues todavía tenemos que alcanzar la condición de estar listos para el conocimiento bueno de nuevo una claridad impresionante y si te sientes guiado abre tu micrófono y comparte tu perspectiva tu comentario y gracias por acompañarnos por esta hora no todos al tiempo si se escucha si se escucha muy bien delisa gracias 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 si abro el micrófono para agradecer agradecer esa esa extensión que te hizo venir hasta aquí hasta Venezuela porque me embarqué contigo en esa aventura y creo que si hiciste caso a lo que el maestro mayor en este momento pues recordemos que es temporal esa diferencia gracias porque eso de decirte no lidiamos con ilusiones fue lo mismo que tú me dijiste palabras más palabras menos porque tú ibas a seguir la gira en varios sitios y yo tenía miedo sin lugar a duda yo decía yo no sé si moverme de aquí porque la verdad que me sentía como que segura ¿no? creyendo que el techo me daba seguridad y nos lanzamos en una aventura muy interesante ¿no? y nos reíamos y atravesábamos toda la turbulencia y era en esa certeza de que era llevar el mensaje y estábamos totalmente protegidas porque no había otra cosa ¿no? ocurriendo parecía que eran muchas cosas pero cómo se desvanecían todas esas cosas y el haberme quedado en mi zona de confort creo que me hubiese perdido pues esta aventura maravillosa de trascender ¿no? de trascender todas estas ideas limitantes y que y que bueno que bueno que decidiste venir este en esa época de turbulencia y y otra de las cosas que te quiero contar una experiencia que fue que que se hizo un chiste ¿no? para mí el hecho de del significado que le he dado a las cosas porque estuvimos en una ciudad donde se hablaba de uno a mi hermano que los llamaban los tupamaros que eran de la guerrilla y no sé qué cosa y Marta en su mente hablaban de los tupamaros y de los colectivos y ella 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 decía bueno no sé de qué están hablando pero y enseguida con la enseñanza y finalmente ella tonto hace uno se dice pero yo no entiendo ¿por qué ustedes le tienen miedo a los tupamaros? es un grupo que canta muy bonito entonces y y todos quedaron así como que grupo de canciones y es un grupo guerrillero entonces era como yo pensaba que eran los estaban hablando de los cantantes que son colombianos creo que son colombianos o algo así entonces todo se desvaneció de tal manera que todos los que estaban presentes en el evento mira que la reconciliación con esos con todos esos hermanos fue maravillosa porque después llegaron contando pues la experiencia que habían tenido con ellos que los habían acompañado hasta sus casas que los habían escoltado o sea toda la seguridad se volcó totalmente todo ese significado que se les había dado de terror ¿no? a esa a esa a esa acción de estos hermanos entonces sí de verdad que infinita gratitud por toda esa por toda esa enseñanza ¿no? y cierto que si no lo practico y no salgo salgo de mi zona de confort para ver qué pasa qué pasaría no pasa nada porque es así vamos con Dios donde quiera que vamos y todo se abre todo se todo está proveído el Espíritu Santo va delante de nosotros liberando todos esos aparentes obstáculos y vaya que hay obstáculos ¿no? porque creemos que bueno los maestros son los que vienen a salvarme y realmente sí porque le están quitando el significado a todos pero ¿qué hay de ti? eso que te dijo que eres cierto o sea ¿qué hay de ti? ¿no? con esta idea ¿la practicas o te quedas en tu zona de confort? simplemente aplicando desde el Egipto la cosa ¿no? hay momentos en los que se tiene que mover ¿no? y ir hasta donde tenga que estar ¿no? no quedarme allí porque detrás de esa conformidad lo que hay es bien eso fue también lo que pude ver y comparto totalmente esta enseñanza Marta gracias gracias a todos gracias y me recuerdo a ciertas historias también del camino de Maracaibo hacia Colombia el trayectorio hacia Macao estos caros de los 70 estos grandes caros americanos ¿no? y no tienen aire y muy caliente y entonces hemos pensado bueno está bien es un taxi y está bastante barato lo tomamos entonces estuvimos juntos con otra gente completamente como así en el carro y adelante tres chicos adelante pero una experiencia ¿no? y en completa confianza ¿no? en completa y me recuerdo también que teníamos en verdad con estas personas ¿no? que también han usado este taxi una muy buena comunicación ¿no? y yo no les he entendido muy bien porque han hablado costeño pero pero había una 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 comunicación en la luz ¿no? ¿te recuerdas Marta? sí 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 la verdad totalmente la verdad es que aprender el curso y practicarlo en todas las situaciones es increíble porque es la única forma como nos damos cuenta que lo que dice es verdad es como lo que aparentemente está pasando es verdad es aparente puede cambiar porque tenemos el poder de cambiar de mentalidad y por lo menos con De Babán que hicimos varios viajes y después yo seguía sola haciendo los viajes y daba cuenta que todo se abría de una manera increíble la gente que te encontrabas en los aeropuertos recuerdo una vez que llegué a México y me dice ¿usted qué hace? y la verdad es que cuando me hacían esa pregunta yo decía bueno no trabajo no soy vaga tampoco pero ¿yo qué hago? y yo dije bueno yo voy a decir que soy una maestra de Dios o maestra de un curso de milagro y entonces me dice el chico ¿usted qué hace? yo digo soy maestra de un curso de milagro me dice hágame un milagro y digo tú eres el santo hijo de Dios siga 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 es como no quería escuchar pero quería un milagro pero no quería escuchar el milagro y cosas así así en Venezuela y México en el mismo España también son cosas que tú dices parece que fuera mentira ¿no? pero dice no lo creo y yo ahora digo sí lo creo porque me pasa es como que seguimos haciendo las mismas cosas aquí en tiempo y espacio pero nos sentimos como rodeados de seres que nos cuidan de nuestra propia mente porque parece que estuviera todo afuera pero realmente nosotros nos protegemos y nos damos todo con nuestros pensamientos entonces ahí donde yo puedo ver un chico de migración como mi enemigo lo puedo ver también como mi gran salvador voy a decir la última anécdota que me pasó en Estados Unidos llegué a Chicago entregué el pasaporte la chica que me atendió era cubana entonces claro la facilidad para hablar y tal y ella como que se entretuvo entonces colocó en el pasaporte la fecha de entrada la misma fecha de salida bueno yo salí ella me entregó mi pasaporte yo salgo pero la voz me decía como mira el pasaporte mira el pasaporte y yo saco el pasaporte y cuando ya salí de migración es que me doy cuenta que la fecha de entrada era la misma fecha de salida y ahora cómo voy a hacer para que me cambien el sello entonces encontré un policía le pregunté me dijo tienes que ir al otro lado pero era eso de me hubiera podido ir a Wisconsin no darme cuenta a lo mejor también hubiera ocurrido un milagro pero en ese mismo momento sentir que hay una voz dentro de mi mente que me habla también pero que por estar pensando en otras cosas no puedo escuchar y le presté atención a la voz y todo fue fácil ¿ya? entonces eso es lo que también comienza a suceder que cuando estamos en paz esa voz que está en nuestra mente que es la voz de Dios nos habla en cualquier cosa nos dice no hagas esto por lo menos yo sentí que me decía como mira el pasaporte hay un error ¿no? porque yo salí convencida de que todo estaba bien pero el hecho de hacerlo me hizo como wow presta la atención a esa voz que está en tu mente y que puedes escuchar si quieres y eso es solamente a través del silencio que se produce en la mente a través de la verdad porque cuando estamos en la verdad hay mucho silencio en la mente gracias ¿alguien más quisiera compartir acá? bueno de nuevo quisiera anunciar que comenzando en febrero hay un nuevo proyecto que te invito y tengo hay una descripción ok entonces no sé en un momento solo no sé eso y hay una descripción de este proyecto en este vínculo que pongo en en el chat y es acerca de compartir y intercambiar con ciertos temas todos bienvenidos pero vamos a hacerlo con un compromiso de su propia elección de unas semanas o unos meses individualmente pero es algo que es un foro o un espacio abierto para mostrarse y participar también y está activo en su propia enseñanza así estoy dirigido y por favor lee a la página web aquellos que todavía no están en la lista y entonces a través de mí mismo o a través de Claudia puedes también enlistarte gracias por tu interés Nancy por favor Marta un abrazo me encanta verte gracias en toda la sesión entraban como muchas ideas pero cuando dijiste que de babán te había dicho no lidiamos con con ilusiones no este mi proceso fue al revés no tenía no llamé ochocientos de babán y la pasé mal no este pero hoy lo puedo mirar así no todo eso no de de pretender hacerlo por mi cuenta y lidiar con todas las ilusiones en no solamente el tiempo en en que pasó todo lo que pasó en en el país sino como mucho después tanto que por un momento este tuve que mirar también lo que dijiste que te había dicho clerks no pero que hay en mi propia mente que hay en mi propia mente y pues cuando yo el año pasado decidí parar y me retiré de todo no como para estar en silencio no pero no con con no tenía idea de nada no era que yo iba como siempre que yo siempre tengo tenía un plan no tenía un plan sino yo yo tengo que parar pues me voy a volver local y me voy a volver local literal y en los primeros las primeras dos semanas fue peor porque el volumen en mi mente era súper alto pero decidí quedarme quieta ya no sé ya no sé nada y se cayó y empezaron a ocurrir unas cosas tan extraordinarias no pero tampoco pretendí como solamente me las disfruté cosas que yo no sé a mi mente siempre andaba como no empecé a fluir y creo que en diferentes momentos yo he experimentado la experiencia del curso con el entrenamiento pero ahora es continuo y escucho esa voz así como la que te digo mira el pasaporte en muchas circunstancias todo el tiempo mira aquello pero muy suave muy relajado y cuando yo leí que de Babán pasó el tema de hoy este respiré y dije gracias porque es que yo estoy viviendo el curso de una manera diferente creo que siempre lo vivimos pero como con esa plenitud y esa paz ahora y estoy muy agradecida por eso y gracias por esta exquisita sesión me encantó gracias bueno vamos a finalizar con una canción estoy súper agradecido por este Vendo Mata hace algo juntos a ver si se sucede durante estos años y estamos siempre unidos y nos amamos y caminamos juntos a casa ¿no? gracias y es con cada uno entre nosotros aquí tus últimas palabras gracias 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 esta palabra cobra sentido realmente cuando estamos felices es no es como el gracias de no es es algo que que se comparte porque al final cuando estamos felices lo único que queremos es extender es algo natural extendernos como iba a decir como seres humanos pero es que no es mal estar aquí en tiempo y espacio es la forma como pensamos y como nos experimentamos lo que hace que valga la pena porque cuando pensamos de nosotros mismos que somos útiles y que estamos aquí en una experiencia para dar entonces todo realmente se vuelve una motivación para para decir gracias gracias porque te pasan cosas increíbles amorosas no amorosas pero que la puedes cambiar y verla amorosa entonces la verdad es que la mayor idea y que produce realmente un cambio es identificarnos como soy el hijo de Dios y cuando tú dices soy el hijo de Dios entonces ya comienzas a hacer una negación real entonces no puedo sufrir entonces no puedo tener carencia entonces no puedo no puedo no puedo no puedo ¿por qué? porque soy el hijo de Dios Amén Amén Bueno tenemos una canción de Sanidad Bueno muchas muchas gracias y unas muy buenas noches Gracias 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 Libra Libra Gracias 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 Venezuela está presente Liberamos Venezuela hoy Gracias Martí que hermosa preciosa preciosa Gracias un gusto verte un beso para todos y una feliz tarde Chao 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 Gracias.